Bueno, yo diría que es lamentable que por responder a intereses evidentemente políticos se llegue al nivel de una campaña de odio. El presidente, afortunadamente, como lo dijimos desde el lunes aquí en la mañana y como él lo dio a conocer el domingo, está bien, está recuperándose ya plenamente. Tuvimos la oportunidad los mexicanos de verlo ayer en el video que hizo público en sus redes sociales. Está recuperándose totalmente del COVID. Seguramente antes del fin de semana ya reanudará sus actividades de manera cotidiana, pero nos queda de enseñanza a los mexicanos que es verdaderamente mezquina la manera en la que algunos medios pseudo periodistas, pseudo columnistas responden a intereses oscuros. No se vale desde luego que una campaña de odio se desate de tal manera. Respecto a si estará mañana o hasta el lunes el señor presidente, bueno, pues está terminando su recuperación, seguramente le practicarán algún análisis y dependiendo del resultado de ello, pues de eso depende el día en que se incorpore normalmente tanto a la conferencia de prensa como al resto de las actividades de manera presencial.